Hola, en este vídeo vamos a realizar una actividad relacionada con la resolución de ecuaciones que es un tanto diferente a lo que estamos habituados normalmente en el aula. En el aula normalmente se plantean ecuaciones que han de ser resueltas por los mecanismos establecidos ya, por los algoritmos trabajados en clase y posteriormente se aplica esta resolución de ecuaciones a la resolución de problemas de la vida real. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es una actividad que si bien es bastante exigente desde el punto de vista cognitivo, ¿por qué? Porque exige un dominio bastante importante de la resolución de ecuaciones. Tiene bastante interés didáctico y pedagógico ya que os pone a vosotros o los estudiantes en el papel de los profes, digamos, al tener que evaluar ejercicios que están resueltos. Es una habilidad de pensamiento de orden superior, exigente desde el punto de vista cognitivo, nada fácil para vosotros, pero considero que es muy importante que os enfrentéis a este tipo de actividades y que además de identificar los errores, pues se hay capaces de explicarlo oralmente o por escrito y finalmente de resolver la ecuación correctamente. Bien, pues vamos allá. La propuesta, digamos, tiene tres partes. La pantalla está dividida en tres partes. La primera contiene la ecuación resuelta con errores. La segunda se deja para que la resolváis correctamente con ayuda de las pables más. Y finalmente que expliquéis aquí, dejéis constancia de los errores que se han cometido. Bien, pues vamos a ello. Comenzamos viendo la ecuación y lo que vemos es que en primera instancia el menos dos, este, hay que trasladarlo, hay que distribuirlo a los elementos del paréntesis, hay que aplicar la propiedad distributiva. Menos dos por x, menos dos x, menos por menos más, dos por ocho, dieciséis. Luego aquí identificamos el primer error. ¿Vale? En la propiedad distributiva se comete el primer error. Bien, después viene más cuatro x y aquí menos doce. Bien, continuamos. Menos dos x, menos dieciséis, más cuatro x y menos doce. Bien, ahora lo que hace es agrupar monomios semejantes. Lo que hace ahora es menos dos x, lo agrupa con cuatro x, con lo cual daría menos dos más cuatro, daría más dos. Luego aquí hay otro error. Bien, que sería más dos x en vez de menos dos x. El menos dieciséis se queda igual y menos doce. Bien, ahora si queremos aislar, queremos dejar solo en el primer miembro menos dos x, pues tenemos que sumar a ambos miembros de la ecuación, más dieciséis para que éste se me vaya. Muy bien, luego menos dieciséis más dieciséis desaparece. Me queda menos dos x, aquí menos doce más dieciséis queda cuatro. Bien, el siguiente paso ya encaminado a encontrar la solución de la ecuación es, como tenemos menos dos por x igual a cuatro, pues lo que tenemos que hacer es dividir ambos miembros de la ecuación por menos dos. Con lo cual aquí detectamos otro error, y es que habría que haber dividido por menos dos en lugar de por dos, como se ha hecho de manera errónea. Pues bien, hemos localizado uno, dos, tres errores. Bien, yo concretamente lo he ido explicando conforme iba resolviéndolo. Ahora después dejaremos constancia por escrito aquí. Bien, lo siguiente que vamos a ver es cómo resolver esta ecuación paso a paso con la ayuda de la herramienta GraspableMath. Lo que vamos a hacer es insertar una expresión matemática y vamos a escribir la ecuación. Menos dos, x menos ocho, cerramos, más cuatro x igual menos doce. Bien, y lo tenemos aquí. Bien, arrastramos un poco, subimos hacia arriba. Bien, y vamos a empezar a trabajar con esta ecuación. En primer lugar, ¿vale? Trabajamos. ¿Qué vamos a hacer? En el primer paso lo que vamos a hacer es aplicar la, vamos a, a distribuir. Bien, ya la tenemos distribuida. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a agrupar. En lo siguiente vamos a restar 16 a ambos miembros de la ecuación. Bien, reducimos, reducimos. Bien, y finalmente vamos a dividir por dos. Dividir por dos. Ejecutamos. Y vemos que la solución es menos catorce. Bien, aquí tenemos toda la traza. Aquí tenemos todos los pasos. Bien, aquí tenemos todos los pasos que hemos dado. Entonces vemos que la solución es menos catorce. Fijaros la variación de este, desde dos que le daba hasta menos catorce. Digamos, hacer una comprobación sustituyendo y viendo que realmente es correcto, ¿no? Es correcta la solución. Falta un paso. Fijaros todo lo que hemos hecho, ¿no? Fijaros todo lo que hemos hecho, ¿bien? Entonces nos ha dado, bien, todo está aquí. ¿Veis? Menos catorce. Bien, pues, lo arrastramos. Vamos hacia arriba. Y menos catorce. Muy bien. Y ahora finalmente explicamos qué es lo que ha ocurrido. ¿Cuáles son los errores? Pues entonces venimos aquí y decimos, el primer error es, primero, al aplicar la propiedad distributiva sería más 16 en lugar de 16, de menos 16. Segundo error, es, segundo error que comete, ¿cuál sería? Pues sería que al reducir monomios semejantes, menos 2x más 4x, sería 2x y en lugar de menos 2x. Y el tercer error que comete es, al despejar, en el último paso, habría que dividir ambos miembros de la ecuación entre menos 2 en lugar de 2. Bien, y eso es todo. Con eso estaría resuelto. ¿Qué os parece, chicos? Pues bien, seguiremos trabajando actividades similares hasta alcanzar un dominio como evaluadores que vais a ver que es impensable lo que vais a conseguir. Ánimo, chicos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!